¿Qué es el lenguaje inclusivo? Quiero aclarar, y ustedes saben porque escuchan el programa y quieren conmar lo que estoy a decirlo, yo no utilizo el lenguaje inclusivo. Yo no lo utilizo. No me surge porque creo que cuando uno habla tiene que hablar como siente la necesidad de hablar. Pero entiendo que hay un debate político detrás de esto y respeto, y respeto a aquellos que sí lo utilizan en todos los ámbitos, porque estamos hablando de un debate político. Así que, Matías, buenos días, gracias por acompañarnos, y abrimos el juego con vos. ¿Qué es el lenguaje inclusivo y por qué molesta a determinados sectores de la sociedad? Bueno, buenos días, Oscar. Buenos días a todos. Se me escucha bien, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Y bueno, si cargamos con la pregunta, el lenguaje inclusivo yo entiendo que es, bueno, yo hoy en general la comunidad de gente que se dedica al estudio del lenguaje, que se pronunció en todos estos días, lingüistas, analistas del discurso, docentes, lenguaje inclusivo es un uso particular de la lengua, otro uso más particular de la lengua entre tantos otros, que lo que hace es visibilizar, su objetivo es político y social, y es, por un lado, visibilizar el androcentrismo del lenguaje, ¿no? Esta característica que tiene nuestra lengua, por ejemplo, el español, que es usar el masculino, la terminación masculino, como que vale por todo el resto de los géneros, ¿no? Como representativo de todo el resto. Eso habla de un carácter donde lo masculino es el lente, digamos, a través del cual se ve todo el resto de la realidad, ¿no? Busca, digamos, visibilizar eso, criticarlo, cuestionarlo, y también lo que busca es representar otras identidades, ¿no? Personas que no se identifican como varones o como mujeres, sino como no binarias, por ejemplo, u otras identidades que no cumplen estrictamente con el binario varón-mujer y que se sientan representadas con la letra E o con la X en la escritura o con otras formas, ¿no? Decir todas, todos y todes, todis, bueno, hay muchas variantes, ¿no? Justamente por lo que decías antes, la lengua no es una, la lengua múltiple todos los días se construye, no existe sin los hablantes, ¿no? Si no hay una comunidad que habla y que todos los días se comunica, no hay lengua. Así que el lenguaje inclusivo es una parte más, nada más ni nada menos, que de ese fenómeno colectivo que es la lengua y que hacemos todos los días. Y yo creo que molesta a un sector de la sociedad justamente por esto, porque no es una cuestión de, no es la letra E o cómo suenan, digamos, ni que no se entienda, porque perfectamente se entiende. Cuando alguien dice todos y todas o todes, la otra persona entiende que está visibilizando un problema o un colectivo de personas. Y bueno, hay sectores que por su ideología les molesta eso, molesta que se cuestione la norma, ¿no? Que bueno, ese sería mi primer ensayo de respuesta en esta charla. Laura, vos sos maestra, ¿cómo vivís desde ese lugar que las autoridades de las cuales se supone que dependés te prohíben hablar de una determinada manera, hables o no hables de esa manera, digamos? ¿Cómo te sentís vos como maestra al frente de tus chicos, una prohibición de este tono casi medieval? Bueno, en primer lugar los quiero saludar a todas, a todos, a todes, y agradecerles la invitación. Vos recién dijiste, Oscar, que vos no usas el lenguaje inclusivo, pero que respetas a quienes lo hacen. Creo que este es el punto de partida para cualquier discusión. Y el lenguaje inclusivo hoy es, es una realidad. Y esa realidad la podemos mirar desde distintos puntos de vista, podemos usarlo o no, lo que nos podemos hacer es taparla o prohibirla. Y recién Matías decía que el lenguaje lo hacen los hablantes. Bueno, y nosotras, nosotres, todos, como comunidad de hablantes, comenzamos a utilizar el lenguaje inclusivo. Yo, al igual que vos, Oscar, me cuesta a veces, y no lo utilizo todo el tiempo ni en todos los contextos. Hay veces que lo utilizo, hay veces que no. Es algo que se está amasando en este momento en la sociedad. Y la escuela es una caja de resonancia de lo que sucede en la sociedad. Y entonces, ese lenguaje inclusivo que comenzó a utilizarse quizás en los ámbitos más militantes, sobre todo a partir del surgimiento del movimiento feminista y de visibilizar las distintas identidades, fue pasando a otros ámbitos. Primero empezaron los jóvenes, era una cuestión de adolescentes. luego se transformó quizás en un fenómeno solamente urbano, de las grandes urbes, y se fue abriendo, y se fue expandiendo, y llegó a la escuela, y en la escuela se usa, y en nosotras, en el aula, el alumnado nos interpela con el lenguaje inclusivo. Y ya no hablamos solamente del nivel medio, es decir, de adolescentes. Estamos hablando de chicas, chicos, chiques de primaria. Porque también en toda esta evolución, en todo este contexto que estamos viviendo, hay cuestiones que tienen que ver con lo pedagógico, como por ejemplo la ESI, que es un marco donde podemos incluir al lenguaje inclusivo. También, socialmente, vamos viendo que van cambiando algunas cuestiones. Vemos la ley de identidad de género. Entonces, digo, ¿cómo podemos tapar, obviar la cuestión del lenguaje inclusivo, o prohibirlo, que es lo que podemos hacer, cuando los fenómenos sociales están en plena ebullición? Laura, Matías, ¿cómo les va? Para seguir abonando este razonamiento que estás llevando adelante, porque decís que justamente en el aula está apareciendo, en el aula aparece todo el tiempo, ¿no? El otro día leía un testimonio, me sorprendió, muy cortito, una frase que decía, no ser nombrado tal como uno elige es insoportable. Decía un participante que se sentía discriminado, no en este caso puntual, pues una cosa anterior, porque decía que lo gastaban en el juez y qué sé yo. Eso es parte también de la realidad que construir, y hay que tratar de generar los mejores, los consensos, los respetos y demás, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que, volviendo, por ejemplo, al tema de la ESI, que es una propuesta curricular contrahegemónica, podríamos decir, porque contempla los derechos humanos de todas, de todes, al ser nombrados, o sea, nombrar a alguien es constituirlo como sujeto, que aparezca en el discurso. No es menor no sentirse nombrado. Parece que eso es un aspecto importante en la construcción cotidiana de la escuela, por ejemplo, si vamos a hablar de la escuela específicamente y de esta resolución que viene a obturar ese debate público y a volver para atrás a la visibilización de esas identidades que empezaban a ser visibles a partir del uso de la imagen inclusiva. Les agrego una pequeña cosita, un pequeño dato. La semana pasada publicó Flor de la B una nota sobre este tema en Página 12, ¿no? Prohibir es la solución. Y dicen un punto a esto que decía Laura recién. El mismo lenguaje inclusivo que irrita tanto a algunos es el que les permite a personas de las nuevas generaciones sentirse, no sentirse excluidas. Hay detrás de esta disputa política quienes se oponen y quienes se irritan al uso del lenguaje inclusivo, son precisamente los excluidores seriales, porque no excluyen solamente de género, te excluyen de la sociedad. Te excluyen de la sociedad cuando no te dan posibilidad de vivir dignamente, trabajar dignamente, de poder llegar a fin de mes. Digo, repará y le digo a nuestros estudiantes, reparen en esto, ¿no? Quienes se irritan con el lenguaje inclusivo son aquellos que cotidianamente te excluyen de la sociedad. Digo, me parece que esta es una reflexión que tenés que tener en cuenta para entender el problema. Ahí les quiero comentar, nos queda un minutito, pero decían a un momento Matías, el lenguaje permite ver la realidad. Vos sabés que hicieron una experiencia en España muy interesante de utilizar frases y pedirle a 300 chicos y chicas que dibujaran en función de la frase, que hicieran el dibujo en función de la frase. Y utilizaron distintos lenguajes. Utilizaron el masculino genérico, el genérico neutro, y utilizaron los dos géneros, o el lenguaje inclusivo. Ustedes no tienen ni idea de la diferencia, no quiero detenerme en detalle, porque son muchos números, ¿no? Pero cuando los chicos graficaban, los chiques graficaban, el masculino genérico, solamente aparecía un 7% de imágenes femeninas y casi un 80 o 80 y pico, 90% de imágenes masculinas. Cuando el genérico era neutro, aumentaba a 40 la presencia femenina, pero seguía siendo menor que la mitad. Y cuando se utilizaban los dos géneros, se arrimaba al 44%. Esto es como se ve, digamos, esto es ver a través del lenguaje. Tres de cada cinco mujeres son invisibilizadas con el uso del masculino genérico. ¿Qué reflexión te genera esto, Matías? No, totalmente. Que de hecho tenía en mente, no recordaba, no tenía en mente este estudio, pero sí otros que se hicieron, creo que acá, que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con qué representación se construye en la mente de les hablantes cuando escuchan el femenino, el masculino o el neutro, ¿no? Y eso es lo que dicen esos estudios, que justamente el lenguaje neutro no binario es más adecuado para representar la diversidad de identidades, ¿no? Es, digo, para graficarlo esto mismo que contaste, Oscar, ahora, si yo digo los taxistas, lo más probable es que lo primero que pensemos sea en conjunto de varones. Si yo digo las taxistas, vamos a pensar exclusivamente en un conjunto de mujeres. Pero si digo les taxistas, eso interpela, y probablemente no pensemos primero en un grupo de señores, sino, bueno, en un colectivo más diverso, en el que cada uno es, piensen que es la diversidad. Pero ahí justamente está la interpelación, ¿no? Digo, cuando hay un significado que culturalmente están tan imbuidos de cuestiones genéricas, si yo digo los plomeros, los taxistas, los políticos, bueno, empiezo a decirles polítiques, les taxistes, les plomeres, probablemente voy a empezar a pensar que en esas profesiones, por ejemplo, puede haber una diversidad de personas, ¿no? Que no están cerradas a una sola identidad. Así que sí, sí, el lenguaje es una herramienta de construcción cotidiana de las realidades, ¿no? Que no quiere decir, viste, cuando se habla de la construcción cultural, que muchas veces los sectores regionales dicen, ay, todo es una construcción cultural, entonces yo soy lo que quiero, soy un perro, o bueno, todas esas faltas de respeto, ¿no? Realmente a lo que es una construcción cultural y una construcción suspetiva. Porque una construcción cultural es con mucho peso. Es una realidad, digamos, contradictoriamente decir que es una realidad, pero es una realidad con mucho peso. La construcción cultural de la mujer como madre y encargada de las cosas de la casa, y así se realiza una mujer, es una construcción cultural, y tiene un peso enorme en la opresión de toda una parte del género humano. Bueno, entonces, decir que las cosas son construcciones culturales, como es el lenguaje inclusivo, aquí los géneros, es hablar de que hay realidades que podemos cambiar, que no tienen por qué ser eternas, inmutables como son, sino que de a poco se pueden ir cambiando y se pueden ir construyendo. Así que, justamente, el lenguaje inclusivo creo que irrita porque está buscando cambiar la percepción de cómo está estructurada la sociedad, nada más y nada menos. Laura, y ahí la vemos a Paula, que está queriendo también hacer alguna pregunta, y tenemos que ir al corte, creo, ¿no? ¿En dos minutos o tal? Sí, en dos minutos, pero así es, dale. No, 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 más allá de que sería bueno seguir profundizando esto desde el punto de vista hasta cultural, técnico y demás, ¿no? Cómo instrumentarlo, que estas flexibilidades que, bueno, que Laura tiene que poner ahí la cara frente a la problemática todos los días. Y esta cuestión de la bomba de humo, ¿no? ¿Qué cosas estructurales están fallando para que, por ejemplo, existan niveles de registros de que, bueno, de que hay conflictos, hay problemas con la enseñanza, que los chicos no aprenden, y que, bueno, que hay mucha preocupación, entre comillas, y el gobierno de la ciudad sale por un costado, digamos, tiene la placa afuera y no se hace cargo de la que está bajando, año tras año baja el presupuesto de la ciudad, no hace escuelas, no hay vacantes, se caen los techos, combaten las cooperadoras, bueno, es una cantidad... ¿Cuáles serían las problemáticas que realmente estructuralmente habría que encarar? Yo creo que el problema fundamental son las políticas educativas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de algo, de lo básico, que es la reducción sistemática del presupuesto en educación de la ciudad de Buenos Aires desde hace más de diez años, ¿sí? Ese es el problema fundamental. A partir de ahí podemos hablar de un montón de cuestiones. Dentro de ese presupuesto que a su vez se va reduciendo, ¿en dónde es aplicado, en dónde no? Vos hablabas recién de las viandas, de las condiciones edilicias. Me parece que intentar prohibir el lenguaje inclusivo no resuelve los problemas de enseñanza-aprendizaje. Eso en primer lugar. Después asociarlo o poner como uno de los fundamentos que pusieron ellos en la resolución la baja de rendimiento en las pruebas estandarizadas que aplican. Bueno, tampoco es un argumento que desde lo pedagógico podamos avalar, porque nosotros sabemos bien, por ejemplo, Matías decía, un discurso, una oración, tiene una unidad de sentido entera, general, no por una palabra que uno diga va a cambiar el sentido en la comprensión de ese texto, ¿sí? Llámese o una oración o un texto más grande. Entonces, no le podemos echar la culpa al lenguaje inclusivo de esos fracasos, entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque las pruebas estandarizadas, nosotros los docentes creemos que tampoco son un parámetro de calificación de la calidad educativa o de cómo van los procesos de aprendizaje en las diferentes trayectorias de los alumnos en los distintos niveles. Entonces, me parece que son varios los problemas. El principal sería pensar en cuál es la mirada que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires respecto de las políticas educativas. Claramente prohibir el lenguaje inclusivo no tiene que ver con una política educativa. Es una cuestión de otro tinte. Nosotros podríamos asociarlos y miramos un poco más desde el punto de vista político a lo que hablaba al principio Oscar. Podemos hablar del corrimiento de los discursos hacia la derecha, podemos hablar de la pesca electoral, podríamos hablar de un montón de cosas. Claramente no está vinculado a un lineamiento de políticas pedagógicas. Bueno, si nos permiten, si Paula quiere preguntar algo, está tan silenciosa, pero tenemos que hacer una pausa de dos minutos, dos minutitos nada más, y volvemos aquí con No Mires por otro lado. Estamos dialogando con Matías Soich, doctor en lingüística, pero además, y vamos a estar después hablando en la segunda parte del programa, porque hemos hablado varias veces acá, No Mires por otro lado, del Mocha Celis, de su historia, de su práctica, de su realidad, y estamos charlando también con Laura Martínez, que además de ser maestra, integra el Consejo Directivo de Sadov, Sindicato de Docentes Privados, aquí en Capital. Bueno, pausa. Sí, y ahora vamos a la pregunta de Paula Escuasi, que está ansiosa por hacerla, y te repito, recién te dijo Merlo, yo me había olvidado al principio, si no, dale, déjanos tu opinión del programa, de lo que estamos debatiendo, al 11-2690-8496, mensaje de WhatsApp por escrito. Paula. Hola, qué tal, buenas tardes. Bueno, mi pregunta va apuntada a qué vamos a hacer como sociedad en relación a esta directiva prohibitiva, digamos, desde el punto de vista sindical, qué acciones se van a tomar, desde el Mocha, que creo que es la población más afectada por estas directivas, qué propuestas se hacen, qué hacemos si se sanciona a un docente por hablar en inclusivo, o incluso si se le hace un sumario, cómo actuamos, porque no tenemos que hacer silencio ante esta directiva tan autoritaria y carente de fundamento. Se las hago a los dos la pregunta. Bueno, este, nada, tomo una palabra. Sí, por supuesto, desde la Mocha no vamos a acatar, digamos, esta prohibición de ninguna manera. No queremos, no debemos, no podemos. De ninguna manera, porque, como contaba, la Mocha es una escuela secundaria y una asociación civil, ahora, travesti, trans, no binaria, LGBT, digamos, en términos amplios, pero enfocada en la población travesti, trans y no binaria, y nace justamente para responder a la exclusión sistemática del colectivo trans del circuito educativo, ¿no? Recordemos, bueno, datos que ahora sí circulan más que antes, pero siempre hay que recordarlos, digo, la población travesti, trans en Argentina tiene una expectativa de vida, sobre todo travesti, si mujer trans, de la mitad de cualquier persona cisgénero, ¿no? Cualquier persona que no es trans, es decir, 35, 40 años. O sea, que una persona por nacer trans en Argentina tiene ya sus esperanzas de vida reducidas a la mitad. Y esto no por ser trans en sí mismo, sino por cómo la sociedad reacciona ante una persona trans, ¿no? Expulsándola del hogar, familiar, llamándola justamente no por su nombre, no respetando su identidad de género, expulsándola de todos los ámbitos, no contratándola para trabajar, echándola de la escuela, discriminándola, digo, del sistema de salud, bueno, etcétera, ¿no? Toda una cadena de exclusiones enormes, solidarias entre sí, y de las cuales el discurso, volviendo al tema del más inclusivo, es una parte fundamental, porque justamente también se construyen las personas en el discurso, ¿no? No se las respeta, entre otras cosas, del discurso, o llamándolas con otros nombres, con otros géneros, poniéndoles epítetos despeyorativos. La mocha viene a responder a esa violación integral de los derechos humanos desde la educación y ampliándolo al acceso integral a todos los derechos. Así que, obviamente, la mocha CELIS es una escuela y una asociación civil en la cual participan, son creadoras, personas trans, y que usamos, por supuesto, el lenguaje inclusivo todos los días en todas sus variantes, con todas las personas, así que, desde ya que no vamos a acatar esta prohibición tan dañina y tan absurda, y por supuesto que estamos, bueno, como estamos acá ahora, ¿no? Estamos hablando, esta semana estuvimos, si imaginarán que recibimos una catarata de llamados y consultas, obviamente, como les ha pasado a los docentes en general, a los gremios, a los investigadores, así que estamos en los medios, bueno, tratando de difundir, obviamente, nuestra posición y muy atentes a todas las acciones que se hagan, porque vamos a, obviamente, alzar nuestra voz contra esta prohibición. Bueno, en lo que respecta a lo gremial, al igual que lo que decía Matías, flotaron los teléfonos, las redes, todos los medios para comunicarse y acercarse al sindicato con respecto a esta resolución. Primero también decir que es una resolución que, de tan absurda, termina siendo un poco ambigua, ¿no? Porque habla de el uso, que prohíbe el uso para las comunicaciones formales, para la clase, para... Pero que después salió la ministra a decir que nadie decía que no se podía usar en la sala de profesores o que profesoras o demás. Después también salió a decir que no iba a haber una casa de brujas y después de eso también dijo que sí iba a haber sanciones y después también, o sea, es como un berenjenal. Más allá de eso, el lenguaje inclusivo en las escuelas y especialmente, y acá voy a hablar de la gestión privada, que es todo un tema, porque tenemos una heterogeneidad muy grande de instituciones en la gestión privada, ya hemos tenido problemáticas alrededor del uso del lenguaje inclusivo. y no solamente por las chicas, los chicos de las escuelas, sino porque también el plantel docente de las escuelas está conformado por diferentes identidades y los profes lo usan, inclusive en sus clases. Hemos tenido acercamientos para tratar de abordar este tema con diferentes niveles de éxito, y diferentes tipos de intervenciones también. Hay lugares en donde podemos intervenir desde las propias jornadas, las EMI o las ESI que se hacen en las escuelas. Hay instituciones donde intervenimos, donde se pasa un plano quizás más grave, y entonces tenemos que intervenir directamente con las autoridades de la escuela para poder trabajar y abordar el respeto a esa identidad de quien está usando y de quien está interlocutando con este lenguaje, con esta modalidad del lenguaje. Y volvemos a lo mismo, a lo que decíamos antes, los docentes tenemos un compromiso con la educación como espacio de transformación, y desde ese lugar nosotros no avalamos esta resolución, porque viene a obturar este debate, y no solamente el debate del uso del lenguaje inclusivo, creo que lo que decía Matías es fundamental. la cuestión de la sexualidad como político, como una cuestión política, porque da cuenta de las relaciones de poder, en definitiva, y ocultar las identidades es un retroceso. Y en la escuela lo que nosotros queremos es tratar de construir junto a nuestros alumnos, alumnas, alumnes, un mundo más amable, un mundo más receptivo, un mundo que nos incluya a todos. Y desde el lenguaje se puede incluir o se puede excluir, como hablábamos antes. Y es lo que los docentes no vamos a permitir, la exclusión a través del lenguaje. Hay una campaña abrumadora audiovisual de la transformación no para, que lleva hasta cierto límite del hartazgo. Yo creo que a veces también tendría que pensar, cuando una campaña es tan abrumadora que genera... Y en el marco de esa campaña, radio, televisión, cartelería, una señora en frente de casa tiene un lorito, que ya dice la transformación no para también, porque es así de abrumadora. Vi un cartel gigantesco, parte de esa campaña, que dice, más escuelas, más herramientas para el futuro de los chicos y las chicas. Gigantesco. Claro, hay mucha gente que puede confundirse, ¿no? Este, ve el cartel y le parece que esto es cierto. Laura, del trabajo gremial que ustedes hacen, ¿dónde hay más escuelas y más herramientas en la realidad que hagan que esta campaña sea otra cosa que un marketing monumental, gigantesco y abrumador con la mira a las próximas elecciones? ¿Dónde hay más escuelas? ¿Dónde hay más herramientas? ¿Cuántas computadoras le han entregado a los chicos para trabajar? ¿Cuántas cuestiones más disponen? No a los chicos, además, que tampoco los de las escuelas ubicados en las zonas norte o en las zonas centrales de la ciudad, sino pienso en los chicos que quieren estudiar o que van a estudiar en la zona sur de Buenos Aires o los estudiantes, Matías, que van al... que van este... que tienen sus sueños, que tienen su deseo de organizar su vida. Ahora, ¿cómo le pregunto a los dos, no? A Laura desde una mirada genérica desde lo gremial y a Matías desde lo particular del Mocha, que sí que el Mocha de todas formas como bachillerato popular no depende del gobierno de la ciudad, ¿no es cierto? No, sí, la Mocha es un aguje, una unidad de gestión educativa experimental, es una figura bajo la cual se han enmarcado algunos bachilleratos populares, y en ese sentido la planta docente está reconocida y el gobierno de la ciudad paga los sueldos docentes de parte de la planta docente. Esto es una lucha que venimos teniendo desde prácticamente la fundación de la Mocha, el reconocimiento de la planta, y debo decir que ahí termina el reconocimiento del gobierno de la ciudad, porque justamente cuando estábamos en el edificio anterior, estaba en Chacarita. Han inaugurado uno nuevo recientemente. No, han inaugurado uno nuevo. Han pasado. Exactamente. El edificio anterior solo se hacían cargo de los sueldos, teníamos un montón de gastos que eran cada vez más elevados, de los servicios, bueno, un montón de cuestiones que nos hacían muy difíciles, de hecho lo afrontábamos con parte de los sueldos docentes, quienes no cobrábamos sueldos, como yo en el caso mío soy bibliotecario, también poníamos plata, les estudiantes hacían colectas, digo, era un esfuerzo colectivo realmente muy grande para sostener el espacio, y el gobierno de la ciudad tardó muchísimo en reconocerlo, y no ha reconocido más que eso. Así que ahora tenemos un edificio nuevo gracias al Ministerio de Educación de la Nación, que nos ha cedido por varios años el edificio en el que estamos ahora, en Jujuy 748, en Balvanera, si no recuerdo mal el barrio, mientras se construye lo que sería la sede definitiva, que está en 11. Que es un edificio que está en refacción, digamos, que vamos a compartir con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Pero bueno, yo cuando te escuchaba esto de no, la transformación no para, y más escuelas, decía, bueno, no sería el caso de La Mocha, que no ha sido prioridad el gobierno de la ciudad garantizar un edificio en buenas condiciones para la comunidad travesti, trans y no binaria, y la comunidad educativa en general. Así que sí, y respecto de la, de esta campaña de transformación no para, es, nada, en parte de, yo, mirá, yo doy clases en la UBA también, en una materia que es análisis del lenguaje de los medios de comunicación, y ahí, este, uso bastante carteles de la ciudad de Buenos Aires como ejemplo de distintas estrategias discursivas y lingüísticas, porque son realmente muy buenas, en un sentido que están bien pensadas desde el punto de vista de la análisis del discurso, ¿no? Son efectivas, este, quedan, quedan en la memoria, apelan a, a términos, este, muy generales, ¿no? Como el cambio, la transformación, el futuro, digo, son, son unidades de sentido que es muy difícil que, que, que cuestionarlas, porque ¿quién va a decir, bueno, qué mal, ¿no? Este, son muy lavadas en un punto, pero muy efectivas, siempre apelan a este vos, ¿no? En todo estás vos, qué importante sos vos, vos y nosotros, digo, ahí, son, 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 parece, parece una pavada, pero no son una pavada, porque, digamos, por eso se tapizan la ciudad con eso, ¿no? Son mensajes muy potentes y muy lavados al mismo tiempo, que permiten decir, decir algo convincente sin estar comprometiéndose con ningún contenido radical ni de fondo, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, las escuelas son el futuro. El otro día la reta en la, en la presentación de la, en la presentación de anuncio, de la prohibición, en los inclusivos, me acuerdo que decía, ante una pregunta de un periodista, decía, la, la gestión, la política educativa tiene que ser una política de Estado, no puede ser una política en ningún gobierno, ¿no? Lo decía como si hubiera descubierto la, la pólvora. Bueno, sí, ¿y qué quiere decir eso, no? ¿Cuál es la política educativa? Alguien tiene que ser el Estado, pero ¿qué tiene que ser el Estado? Entonces, bueno, son enunciaciones generales, cuando dice, sí, qué bien, pero después, bueno, está todo lo que, lo que vimos hablando, el de financiamiento, este, las aulas que se caen, las viandas, todos esos problemas, y que terminan gastando más en cartelería que en pizarrones, ¿no? Sí, ahora escuchamos a Laura, me, me quería comentar esto, más allá de esto que dice, la única verdad, la realidad, para mí, y digo, el presupuesto que tiene en publicidad y la compra que tiene sistemática de todos los espacios que se les ocurra, en todos los medios de comunicación y en todas las redes sociales, es la verdad realmente de esto. Este señor, este sinvergüenza, que hace negocios con mis impuestos, todo el tiempo, hace negocios con mis impuestos, digamos, puede decir y hacer las cartelitas que quieran, porque tiene, nadie tiene posibilidad de reestructarle nada, pero no me voy a embalar con esto. Laura, da tu opinión al respecto que es más interesante que lo que digo yo. No, me parece interesante esto que que charlamos de la transformación no para como una campaña abrumadora que decía Oscar que aparece en todos lados y demás. Esto puede generar dos cosas, puede generar la empatía con eso o el rechazo incluso, porque lo que pasó con el lenguaje inclusivo, yendo a esto de la transformación no para y lidiándolo con eso, ha sucedido el efecto o por lo menos a primera instancia podemos ver como un efecto hasta contrario, porque gente que no usa el lenguaje inclusivo, docentes, o sea, han comunicado con eso, lo primero que hacen es algunos me han dicho algunas me han dicho me dan ganas de usarlo, aunque no lo sé utilizar bien, solo por el hecho de que esté prohibido, o que me lo prohíban y utilizan en la escuela. Y yendo más a lo que tiene que ver con el gobierno de la ciudad y sus políticas educativas, que creo que era la pregunta de Oscar, me parece que la falta, mirando así el mapa de la ciudad, la falta de vacantes en los distintos niveles, sobre todo en el nivel inicial, está presente en toda la ciudad, sobre todo en el sur de la ciudad, pero también hay lugares del norte de la ciudad y comunas enteras donde no hay un jardín de infantes, entonces ahí es donde aparecen los jardines maternales privados tratando de solventar esta demanda de vacantes. el deterioro de los edificios que mencionaba Matías, el deterioro de la alimentación de las chicas, de los chicos en la escuela, que es una vergüenza, la falta, la baja en la financiación del presupuesto educativo en la ciudad, todo eso también se ve reflejado en los diferentes niveles y en las diferentes modalidades y las diferentes gestiones, porque no solamente hablamos de la gestión estatal, la gestión social que venía a hacer con el Mocha que hablaba Matías y la gestión privada también, no queda fuera de eso, la precarización laboral y la falta de Estado dentro de las escuelas de gestión privada se nota. si bien hay alguna parte o buena parte de las escuelas de gestión privada que están financiadas por el Estado, cuando hablamos de esa financiación muchas veces uno se confunde y lo que financian son los salarios de los docentes de planta que es lo que decía Matías. pero esas escuelas que muchas veces el sector es más acomodado y demás generan su ganancia a partir de todo lo extracurricular que ofrecen del taller, no sé, digo cualquier cosa, del taller de ajedrez, del taller de fútbol, la huerta, no sé qué, y los docentes que trabajan en esas áreas son docentes precarizados, son docentes mal llamados, ustedes habrán escuchado alguna vez hablar de los docentes extraprogramáticos, bueno, son los docentes de esas materias o de esas áreas que están fuera del programa oficial y que en realidad son la oferta por la cual los empleadores de estas escuelas reciben las ganancias más grandes porque es la oferta educativa que hace atractiva esa escuela y son los docentes más precarizados porque cobran la mitad de lo que cobra un docente de planta. Entonces, la situación o la presencia del Estado o la real mirada del Estado de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito educativo hace agua por muchos lugares. Dos cositas, Laura, puntuales. Estamos medio arrimando al final del programa, ¿no? Pero respecto cómo viene el tema de la transformación en el tema de vacantes y en el tema de designación de cargos docentes porque tengo entendido una nota muy interesante este fin de semana de Martín Suárez en Tiempo Argentino denunciando la falta sistemática de cubrir y ocupar cargos lo cual genera digamos muchos huecos y falta de tiempo ocupado por falta de docentes ¿es así? Sí, hay una emergencia de la que nadie habla que es esta que vos mencionás podemos esto dar ya para otro capítulo porque acaba de reformarse el estatuto docente donde se crean nuevos cargos hace poco bueno, pero no vamos a andar en esa hora lo que sí te puedo decir es que se dificulta cada vez más la cobertura de cargos en la gestión estatal las compañeras y los compañeros se cansan de denunciar la falta de apertura de los concursos o la no designación correcta de los docentes en los cargos y en la gestión privada sucede algo parecido si bien no tenemos concurso porque sabemos que la ocupación de los cargos es a dedo en la gestión privada lamentablemente lo que sí sabemos es que cada vez se dificulta más la cobertura de estos cargos primero porque los docentes de gestión privada han llegado por esta cuestión de la precariedad laboral que se comentaba antes llegado a un determinado momento se surge un costo de trabajo en la gestión estatal se va sin segundo que faltan docentes ¿cómo hacer o cómo generar que los docentes que que la carrera docente sea una elección para alguien con una ministra de educación que está todo el tiempo estigmatizándonos y diciéndonos que somos babas que estudiamos o que queremos ser docentes porque no nos quedó otra en la vida y porque era una salida laboral es muy difícil así luchar contra esta contra esta estigmatización entonces la verdad y además de todo eso otra cuestión más que podemos tener en cuenta es que para la ocupación de un cargo docente hay que tener el 75% de la carrera hecha entonces hoy la realidad es que es muy difícil ocupar esos cargos porque no hay gente que estudie en los profesorados para cubrir tal cantidad de cargos por lo menos en la ciudad de Buenos Aires entonces se cubren cargos con docentes que están estudiando pero bueno es muy complejo todo y Matías ustedes en el Mosca cómo están con este tema de la cobertura de cargos y y la continuidad de los docentes al frente de más allá de que ustedes y yo hemos hablado muchas veces del del Mocha aquí en No Mieres para otro lado y sabemos que que ustedes tienen una militancia digamos muy fuerte y que muchísimo tiempo los docentes han trabajado sin designación sin cobrar y además poniendo su plata pero también cuál es la realidad porque es una mirada interesante la realidad que viven ustedes ahí en el Mocha Ceres sí no bueno como decís la planta docente está más regularizada los docentes que trabajan en la Mocha están cobrando su sueldo y un número limitado de la planta directiva digamos dirección secretaria académica preceptoría digamos pero después bueno seguimos en una situación de mucha vulnerabilidad en general o inestabilidad en un punto hay buena parte del personal docente no docente que todavía no está reconocida y bueno y es burocráticamente complejo digamos tramitar nuevas cubrir cargos nuevos hay situaciones yo no estoy en el día a día si no te puedo dar los detalles concretos porque yo de hecho no estoy como parte de la planta docente pero es una realidad compleja y que se sostiene también bueno hay docentes que trabajan por supuesto en otras escuelas y hay una cuota muy grande obviamente de vocación social de activismo más allá de los sueldos que por supuesto tampoco son sueldos de más hasta decirlo de lujo y mucho menos hay una tarea en la mocha que no es una tarea docente es una tarea de contención muy grande de gestión de acceso a los derechos digo hay muchísimas situaciones en el aula bueno como les pasa a todos los docentes pero digo en la mocha especialmente hay muchísimas historias de vida que se cruzan con niveles de vulneración muy altos a todo nivel familiar sanitario digo hay estudiantes que vienen a cursar no teniendo un lugar donde dormir y vienen con su perpetua con su cuaderno esa es la realidad del colectivo Travesti Trans hoy en 2022 todavía así que realmente es una situación compleja y en relación con lenguaje inclusivo esto que nos convoca digamos como tema como puntapié para hablar de todas estas realidades yo pensaba la transformación no para lo que no para es la lucha por la auténtica transformación social que tiene que ver con abrir espacios como decía Laura en las escuelas inclusivos y la palabra inclusivo es una palabra que puede tener dos sentidos en la mocha muchas veces hemos cuestionado la cuestión de la inclusión en el sentido bueno ¿a dónde nos queremos incluir? no ¿a dónde queremos que nos incluyan? queremos que nos incluyan en una realidad precarizada en una realidad que sigue generando espacios de competencia para unos poquitos no, no, no queremos que si nos vamos incluir en algún lugar queremos transformar ese lugar con nuestras identidades para hacerlo realmente plural realmente diverso y eso no quiere imponer nada porque es la otra cuestión que parece que fuera obligatorio y es muy gracioso que terminen prohibiendo algo que siempre fue optativo que nunca fue obligatorio en nombre de la libertad y del aprendizaje y lo que hace en realidad es abrir el espacio de identidades que son históricamente oprimidas y silenciadas es decir hay una comunidad social heterosexual cisgénero patriarcal digamos que impone lo que se impone es la heterosexualidad en esta sociedad y el patriarcado digo no es las identidades trans nadie pretende que todo el mundo sea trans que dejen existir a las personas trans no dejen existir a las maricas lesbianas personas no binarias etcétera y nos dejen expresarnos y nos reconozcan que todas y todes podamos expresarnos y ser reconocides entonces cuando uno dice todas todos y todes no sé por qué alguien debería sentirse afuera y ofendido porque no lo que está haciendo es ofenderse porque otra persona apareció en el discurso y está reclamando su lugar yo creo que eso es lo que no va a parar bueno Matías te agradecemos muchísimo estamos casi ya fuera fuera del tiempo del programa Matías hoy te agradecemos mucho Laura Mártire habernos ayudado a reflexionar sobre este tema hay una palabrita rara que se llama glotofagia que es el proceso político social por el cual una lengua desaparece por la coerción que genera otra cultura sobre ella glotofago es el que practica entonces la glotofagia a los glotofagos como Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de educación de la ciudad de Buenos Aires le dedicamos este hermosísimo tema de una talentosísima creadora como Eladia Brásquez y a ustedes nos despedimos hasta otra emisión de No Mires para otro lado el lunes que viene de No Mires de No Mires Gracias por ver el video.